Don Roberto Centeno, muy buenas noches, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. ¿Qué opina usted de que la IREF eche por tierra directamente las previsiones económicas de este gobierno socialcomunista? Que nos diga que vamos a estar en recesión. Bueno, vamos a ver, lo primero es que me alegra mucho que la IREF, aunque sigue dando una de cal y otra de arena, llegue a estas conclusiones, porque para eso la crearon. La gente no se acordará, pero la IREF se crea porque la Comisión Europea estaba harta de las mentiras del Banco de España, del INE, en la contabilidad nacional y del gobierno español en distintas épocas. Esto era de la época de Mariano, que mentía exactamente igual que estos, lo que pasa es que estos hacen otras cosas mucho peores. Entonces se crea la IREF, pero resulta que ponen al frente de ella a el que es ahora el ministro de la Seguridad Social, que era un miserable, un canalla y un hijo de Satanás, que pervierte totalmente, total y absolutamente, los fines de la IREF. Luego él se ha ido de ministro, donde sigue haciendo las mismas canalladas y las mismas mentiras, y además es gilipollas, y digo que gilipollas, porque... No diga usted palabrotas, don Roberto. No, pero vamos a ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. No, hombre, pues dígale... Hay que hablar en Román Paladino. Dígale el poco competente, el incapaz. Dejen irse a hablar en Román Paladino y si el señor al que me estoy refiriendo tiene algo contra mí, que me denuncie ante los tribunales. Porque hay que hablar en Román Paladino... No, no, pero hay que guardar respeto a nuestros telespectadores, también se me hace un recuerdo. Pero ellos no creo que se molesten. Usted no quiere guardar respeto a esa persona, pero a los telespectadores, sí. Sí, por supuesto, pero jamás me han dicho nada. Pero bueno, vamos. Bueno, pues ya se lo digo yo. Bueno, pues si me lo dice usted, yo le hago caso que pase usted el jefe. Bien, vamos a ver. Afortunadamente, la persona que se instituyó a esta, una señora, que es una alta funcionaria de Hacienda, está resultando mucho más honrada. Y dentro de las posibilidades analiza la verdad con mayor claridad. Por primera vez, hace tres días, bueno, hizo una enmienda a la totalidad de los presupuestos verdaderamente, bueno, verdaderamente tremebunda. Porque dijo que eran una vergüenza, que eran falsas todas las cifras, que el cuadro macroeconómico no se sostenía por ninguna parte. Y luego dijo, lo que acabo usted de mencionar, que en contra de la desvergüenza de Sánchez y su banda, que no paran de engañar a los españoles y aseguraban que el tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, España habían tenido un robusto crecimiento del PIB, el AIREF ha dicho que va a ser de cero o casi cero. Y un alto funcionario del INE, perdón, del Instituto Nacional de Estadística, no sé si porque se le escapó o adrede, dijo también anteayer o más o menos lo mismo, que iba a haber un crecimiento cero. Pero dijo más, dijo que en el segundo trimestre que es en el que estamos, tendríamos ya un crecimiento negativo. Es decir, en el mes de agosto, para entendernos, estábamos en una situación de estanflación. Por el otro día lo hablábamos, este tema, y alguien preguntaba ingenuamente, y dice, pero bueno, vamos a entrar en estanflación. Pues me dijo usted, pues no, porque ya estamos. Eso sucedió en agosto. Porque esta inflación significa estancamiento, es decir, crecimiento cero con inflación. Y ahora no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario de crecimiento negativo, según el AIREF, la señora Herrero, la presidenta, entre el menos 0,3 y el menos 0,4 para este trimestre en el que estamos, y de inflación. Es decir, en una situación de clara recesión. Y cara al año que viene, y aquí es donde ella hace algo que no lo entiendo, ella dice que el año que viene va a seguir igual. Es decir, vamos a seguir en recesión, vamos a seguir con crecimientos negativos. Pero fíjese, don Jesús Ángel, que esta señora hace una cosa que es completamente contradictoria, si alguien se molesta en hacer las cifras, que muy poca gente nos molestamos en ello, es completamente contradictoria con las cifras que da. Dice que el crecimiento de la economía española el año que viene va a ser del 1,1% frente al 2,1% de los presupuestos. Pero vamos a ver, señora Herrero, usted sabe que eso es mentira. Si hacemos caso a las cifras que usted ha dado, en el tercer trimestre de este año vamos a tener un crecimiento igual al del segundo, porque el crecimiento va a ser cero, de 324.000 millones de euros. Y en el cuarto trimestre de los 322.000 millones de euros. Y entramos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos... Roberto, vaya terminando que vamos a lo de las encuestas. Bueno, lo que le estoy diciendo es que luego sus cifras no casan. Las cifras que ha dado la señora presidenta de la AIREF nos llevan el año que viene a un crecimiento entre cero y el menos 1%. Y ella ha dado, después, una cifra, sin explicar de dónde la saca, del 1,1%. Claro que el caso del Banco de España y del señor Koss es mucho peor porque él habla del 1,4%, teniendo un servicio de estudios que es infinitamente mejor que el de la AIREF. Entonces, estas cifras que el señor Koss, que no es tonto, sabe perfectamente que son falsas, de toda falsedad, pero como está haciendo méritos para que le nombren Archipámpano en una institución internacional muy importante, pues es capaz de... Lo mismo que hace Sánchez por utilizar el fancón de cualquier cosa. Bueno, Roberto, vamos a hablar de una encuesta que ha financiado el Distrito de División, donde usted también ha participado en esa financiación, hecha por Levoscopia y Servicios, que nos relata lo siguiente, a veces nos lo ponen en pantalla, ¿cómo se quedarían los resultados? Si vemos en la parte de abajo, en septiembre, pues el Partido Popular sacaría 135 escaños. Si vemos en 19 de octubre, el Partido Popular bajaría 3 escaños. Vemos también que en septiembre, el 9 de septiembre, el Partido Socialista sacaría 91 escaños, actualmente el 19 de octubre sacaría 92 escaños. Partido Vox, pues pasaría de 56 escaños con un 17,2% a 56 escaños con un 17% y Podemos, atención, Podemos sacaría en septiembre, le dan 21 escaños con el 9,7%, ahora sacaría en octubre un 10,5% con 23 escaños. Por otro lado, Ciudadanos sacaría 0 escaños, más País sacaría 2 escaños, si es que es republicana 12 escaños, Junts 11, el PNV 6 y Bildu 6, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esta encuesta, que vemos que tiene una subida del Partido Socialista por el efecto del efecto presupuesto, vamos a enseñarles a ustedes cómo quedarían las encuestas con el efecto Olona. A ver si no lo ponen en pantalla el porcentaje, ahí lo tienen ustedes. Miren lo que dicen estas encuestas si se presentara en la actualidad. El PSOE sacaría un 23,8%, con un partido Olona el PSOE sacaría un 23,7% y con Olona el Vox, pues el PSOE sacaría un 23,8%. Bueno, las encuestas variarían lo siguiente. La actualidad un 92%, con un partido Olona sacaría el PSOE un 95% y Olona en Vox un 92%. El Partido Popular, que en la actualidad tendría un 31,7%, con un partido Olona bajaría hasta un 30,6%. Si estuviera Olona en Vox, el Partido Popular sacaría un 31,4% y la encuesta actual, de 132 escaños, pasaría con un partido Olona, el Partido Popular, a 128% y Olona en Vox a un 130%. Si ustedes van viendo, el Partido Socialista, el Partido Popular, salía muy dañado con un partido Olona. ¿Cómo quedaría Vox? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Pues en la actualidad tiene un 17%, con un partido Olona, Vox bajaría un 14,8%. Olona, estando en Vox, pues a Vox le darían un 17,3%, tres puntos más que actualmente. En la encuesta actual, Vox sacaría 56 escaños, con un partido Olona 51 escaños y si Olona estuviera en Vox, pues Vox sacaría 57 escaños. ¿Cómo quedaría Unidas Podemos? Pues Unidas Podemos, la actualidad tiene 10,5%, con un partido Olona sacaría 10,6%, si Olona estuviera en Vox también sacaría 10,6%, la encuesta actual le da 23%, con un partido Olona, atención, pasaría al 28% Podemos y Olona en Vox se quedaría en 24%. Y si Olona presentara un partido, pues en estos instantes se le daría un 3,6% de los votos y un escaño. El resto de partidos lo tienen ustedes en pantalla. Don Roberto Centeno, lo que vemos es, en la primera encuesta, vemos que el Partido Popular empieza a caer, que Vox más o menos se mantiene, que Podemos también empieza a crecer y esto puede ser consecuencia del efecto presupuesto. Y luego, los datos que hemos dado antes, también vemos una cosa clara, o sea, con la llegada de un partido Olona, los que salen más beneficiados, según esta encuesta, sería el Partido Socialista, que sacaría tres escaños más de los que le dan las encuestas ahora, y sobre todo Podemos, que sacaría cinco escaños más, mientras que el PP sacaría 128 escaños, o sea, sacaría cuatro menos y Vox sacaría cinco menos. Analícele usted un poco todo lo que son todas estas encuestas. Bien, voy a tratar de hacerlo de una manera sintética y para que la gente me entienda muy bien, porque ya los datos pormenorizados son los que tú has presentado. Respecto al primer efecto, lo que mide esta encuesta son dos efectos. El efecto presupuestos, es decir, la compra de votos por un total de 100.000 millones de euros que hace el señor Sánchez, y que el señor Fijó no ha dicho ni pío, y el señor Abascal tampoco, porque están apuñaladas ahí entre ellos, a ver a quién matan y a ver a quién echan. Y lo que está ocurriendo, señoras y señores, como no podía ser de otra manera, es que la izquierda está subiendo y la derecha está bajando. De hecho, hay algunas encuestas, hay algunas encuestas, lo que pasa que esta, por ejemplo, la última, que fue del coincidencial, daba ya que perdía, que creo que fue el jueves pasado, o el más miércoles pasado, que la izquierda ya perdía la mayoría. Ya no tenía mayoría. ¿La izquierda o la derecha? No, la derecha perdía la mayoría. Sí, la derecha perdía la mayoría. Y ya no... Que se quedaban 173 escaños. No le suman los de Navarra suma, porque el coincidencial, al igual que el español y al igual que el país, están a sueldo... Sin embargo, esta encuesta todavía le da la mayoría al centro-derecha, sacaría mayoría absoluta. Eso sí, si se presentara un partido de Olona, estaría ahí, ahí la mayoría. La encuesta que ha hecho el coincidencial hace referencia solo y exclusivamente, no habla de Olona para nada, y hace exclusivamente referencia a la pérdida de votos de la izquierda, que claramente sobrevalora en este momento. No digo que dentro de un mes las cosas sean como ellos dicen, pero en este momento no es así. De todas maneras, mañana habrá una encuesta en OK Diario donde tendremos nuevas cifras y más fiables, y no solamente sobre España, sino también va a hacer dos encuestas parciales que no sé si las publicará mañana o las publicará el lunes, una sobre Madrid y otra sobre Baleares. Por lo tanto, primer efecto de la encuesta que hemos realizado. El primer encuesta es lo que ha dicho usted. La izquierda sube como consecuencia de la compra de votos, como ocurría en el siglo XIX, con Romanones, que ya sabían ustedes que era un puro y un duro, era lo que valía un voto, ahora vale muchísimo más. Pero esto era bastante claro. Y ese es el primer resultado. La izquierda está perdiendo, perdón, la derecha está perdiendo caños, aparte, aparte, los disparates que está haciendo el señor Feijóo en todo el tema del Consejo del Poder Judicial. Y las sesiones tipo Rajoy bajándose los pantalones a cada momento con el sátrapa guerra civilista. Pero el tema de Olona, el tema de Olona tiene mucha mayor profundidad. La primera cuestión, la primera cuestión que no la has mencionado, aunque está seguramente en algún sitio, señoras y señores, es que lo que dice la encuesta es que si la señora Olona se presentara hoy, mejor dicho, la semana pasada, que fue cuando se hizo la encuesta, la semana pasada, con su cara bonita, sin partido, sin programa y sin organización, es decir, solo por su cara se llevaría 836.000 votos. Es decir, 836.000 españoles y españolas votarían a la señora Olona. Lo cual es la pera limonera. Otra cosa distinta es que debido al desastroso método DONT, eso no se traduzca en escaños. Porque el PNV, los traidores del PNV, con 300.000 votos sacan 6 escaños y esta señora con 800 y pico mil saca uno. Que es lo que le pasaba al Partido Comunista antes de fusionarse con Podemos precisamente para evitar esto. Bien, yo aquí la primera pregunta que hago y se la hago a señora Bascal. Vamos a ver, Santiago, imagínate que alguno de tus grandes digamos de tus grandes valores hiciera lo que Olona. Es decir, que el señor Iván Espinosa por decir un nombre coge, se marcha de Vox y decide crear un partido por su cuenta. Y entonces el señor Iván simplemente dice voy a crear un partido y hacemos una encuesta igual a esta. ¿Cuántos votos creen ustedes, cuántos votos creen ustedes que sacaría don Iván Espinosa de los monteros y de los grandes expresos europeos? Pues sacaría 18 y de Manolo el del bombo. es que Olona Olona Santiago saca 836.000 votos y tú no eres capaz ni de recibirla y le has dicho que aunque gane la Champions League ni siquiera la recibes. Me parece un error el error de tu vida. El error de tu vida. Pero es que fíjese Bueno, es que ahora voy a más. Es que miren ustedes es que esta señora lo hace sin un partido sin un programa y sin una organización. Cuando se presente que se presentará no le quepa a usted la menor duda a no ser que llegue a un acuerdo con Santiago que a mí me gustaría que llegaran dicho sea entre paréntesis cuando tenga un partido cuando tenga un programa y cuando tenga una organización donde van a ir la gente de 10 en fondo porque una enorme cantidad de militantes del Vox y del PP se van a ir con Olona y además se van a ir los mejores ¿Por qué los mejores? Porque son los que más puteados están. Los mejores en el PP están absolutamente puteados y los que mandan en Génova son una panda de golfos y golfas que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ayer la semana pasada la intervención de Cuca Gamarra con los fondos europeos no hubo por dónde cogerla no sabe dónde tiene la mano derecha. Bien bueno cuando si tuviera esto no sacaría Santiago no sacaría 836.000 sacaría 2.400.000 o 2.600.000 y ahora termino con esto que no sé si lo vas a poner o no. Hay una hoja también donde están los votos por provincias. Bien en la Comunidad de Madrid vamos a ponerlo yo si que se lo digo los votos por provincias ahí la tenemos vamos a ir muy rápido a ver si nos ponen los compañeros los votos por provincias de Macarena ahí lo tenemos dicen que en Madrid sacaría 160.000 votos y un diputado el 5% en Barcelona 76.000 votos 3,2% 0 diputados Valencia 51.000 votos 0 diputados el 4,4% Alicante 39.000 votos el 4,7% Sevilla 37.541 votos el 4% Málaga 32.106 votos el 4,6% Murcia 30.186.000 votos 4,2% así sucesivamente Roberto Centeno quiere hablar de Madrid vamos a ver dos cosas la primera Madrid en Madrid esta señora saca 160.000 votos con 160.000 votos solo y exclusivamente si se presentara en Madrid que no lo va a hacer porque ella quiere ir a las nacionales sacaría 8 escaños es decir casi tantos escaños como tiene vos ahora que tiene 13 pero si esto lo hiciera con un partido creado con una organización creada entonces entonces los que sacaría no serían 8 sino 20 muy por encima de los que tiene vos es decir Santiago lo que dice esta encuesta que dice la verdad toda la verdad y nada más que la verdad porque no se les ha pedido otra cosa y no tenemos ningún interés ni distrito ni un servidor ni ninguna persona seria en que digan cosas diferentes Don Roberto termine usted ya que tenemos que ir a otro tema bueno y el último tema fíjense en lo siguiente termine ya quiere decir que nos despidamos bueno vale vale pues nada entonces nos despedimos y nada más seguiremos hablando de este tema venga un fuerte abrazo Don Roberto let's go